Música Comprometidos con la cultura, el arte y el desarrollo integral de los jóvenes autlenses, el gobierno municipal de Autlán de Navarro, representado por el presidente municipal, licenciado Salvador Álvarez García, y su cuerpo de regidores, se tomó protesta al nuevo Consejo Directivo de Cultura en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal. El pasado martes 11 de diciembre, en punto de las 17.30 horas, el licenciado Felipe Flores Gómez, agregó que la cultura y el arte son rubros en los que deberían de ponerse mayor atención, porque enriquecen la vida de los habitantes autlenses. Además, reconoció que con el nuevo Consejo habrá mayores avances por la gran capacidad de sus integrantes. Estamos aquí para servir a la comunidad, y a través de ustedes será más fácil hacerlo. El primer edil les pidió apoyo a los consejeros, ya que la cultura es su prioridad en su administración. Quienes conformen este grupo tendrán que fomentar y dar puntual seguimiento a las acciones artísticas que este organismo emprenda, así como hacerlas accesibles a la población, todos los programas culturales, ya que ésta ayudará a restablecer el tejido social. Como presidente del mismo, se eligió al doctor Navor Denís Domínguez, de igual manera como secretaria a Karen Sobeida Vargas Pelayo. Cabe mencionar que este Consejo de Cultura está conformado por autlenses con perfiles diferentes, como profesores, músicos, regidores, pintores y artesanos involucrados en la cultura y las artes de nuestra ciudad. Autlán de Navarro, gobierno en movimiento. Autlán de Navarro, gobierno en movimiento.